Saludos, buenas tardes compañeros en estudios, amable teleaudiencia, enlaces, noticias, a esta hora un importante evento relacionado con la salud, la prestación de este servicio en Barranca Bermeja, pero que mejor que el propio secretario local de salud, Harold Durán, para que nos hable con la muy buenas tardes, señor secretario, de que se trata este encuentro. Bueno, buenas tardes Pedro, buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja, así es, cumpliendo con la primera mesa de trabajo en pro de los derechos de la salud de todos los barranqueños y barranqueñas, esto lo hacemos en compañía del defensor nacional del pueblo y su delegado para los derechos de la salud, de la personería distrital, de la defensoría del pueblo del Magdalena Medio, de la superintendencia nacional de salud, de la secretaría departamental de salud, es decir, estamos todos los entes que podemos controlar la salud y por supuesto nos acompaña también actores súper importantes como son los veedores en salud, la comunidad en general, las EPS y sus delegados nacionales y las IPS que hay en el distrito. ¿Qué se ha destacado hasta ahora, señor secretario? Bueno, inicialmente queremos expandir este espacio para recuperar la confianza, la confianza en la prestación del servicio, la confianza que se ha venido perdiendo por inadecuadas prestaciones, por inadecuadas acciones que conllevan a desmejorar la imagen del sistema. Aquí en Barranco Bermeja estamos seguros que lo tenemos todo y es precisamente con esos espacios de diálogo que queremos construir, que queremos hacer ciudad. ¿Realmente qué será con estos insumos de hoy? Bueno, realmente el día de hoy estamos haciendo la instalación donde aparte del diagnóstico que hace la entidad territorial y los entes de control que nos acompaña, queremos recoger algunos apartes importantes que realmente conlleven a una solución definitiva en el distrito especial de Barranco Bermeja. Bien, esta es la jornada que se cumple en salud en Barranco Bermeja. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.